Música Hola chicos, como están y bienvenidos a este nuevo video En esta ocasión vamos a hablar sobre Venom 2 Específicamente sobre el personaje de Carnage O también conocido como Kletus Kasady Como sabemos hay muchos rumores de que el trailer de Venom 2 saldrá en estos días Y si bien todos nosotros estamos emocionados por esta película Porque llevará a la pantalla grande uno de los enemigos de Spider-Man Más sádicos y más sangrientos Cada vez que adaptan un personaje a la pantalla grande Surgen los disgustos de los fans al no saber usar al personaje al 100% Y sin duda un personaje como Carnage Si no es bien tratado Podría ser una muy mala adaptación Y tengo que admitir que Venom 1 En cuanto a adaptación de Venom Me dejó mucho que desear Si bien fue un éxito para Sony Si somos realistas la película no fue muy buena Y tampoco fue una buena representación de Venom Así que en este video te diré Algunas cosas que yo no quiero ver De Carnage en Venom 2 Así que sin más comencemos El diseño Algo que criticaron mucho en Spider-Man 3 Fue el diseño de Venom Y algo que entre comillas Solucionaron en Venom Fue el propio diseño del personaje Que muchos fans dicen que es más parecido a los cómics Lo cual no sé de dónde Porque si ven a este Venom Y ven al de los cómics No se parece en nada Y no lo digo porque no tenga la araña Sino todo el diseño en general Obviamente podríamos decir Que está más basado en los cómics y Ultimate Pero tampoco se parece mucho Aunque puedo decir Que el diseño de Venom Es algo aceptable Pero con Carnage Todo cambia Espero que no hagan básicamente Un Venom rojo Porque Carnage No se parece a Venom En casi nada Venom es mucho más prominente Y musculoso Mientras que Carnage Es un poco más delgado Lo que le da más agilidad Y podríamos decir Que ayuda a diferenciarlos Aparte del color Y sabiendo que Andy Serkis Se encargará de esta película Supongo que esto me dará Un poco de calma Y que por lo menos A nivel de diseño Tendremos un Carnage Bastante bueno Así que espero que el diseño De Carnage No sea un mal diseño Como el de Venom Y espero que Andy Serkis Mejore un poco El diseño de Venom También Otra cosa que no quiero Es que Carnage Sea un personaje plano Que no tenga motivaciones Que sea un villano acartonado Y que básicamente Sea el típico villano De la película Que sea malo Por el simple hecho De ser malo Por lo que sabemos Van a profundizar En la vida de Cletus Kasady En su infancia Y como se convirtió En el asesino Que es ahora Obviamente No espero que le den Una profundidad Al estilo de Joaquin Phoenix Como Joker Pero mínimo Que le den La cierta importancia Que merece el personaje Que aunque muchos de nosotros Solo queramos ver A la máquina de matar Que es Carnage Espero que profundicen más En el carácter Y personalidad De Cletus Kasady Otra cosa que no quiero Y es algo que me molestó Mucho En Venom 1 Es que Eddie Brock Y Venom Son dos personalidades Completamente Diferentes Obviamente Entiendo Por qué hicieron esto Pero todos sabemos Que el simbionte Cuando se une con Eddie Surge la personalidad De Venom No son dos personalidades Separadas Por lo tanto Si nos vamos por la lógica Esto quiere decir Que el simbionte De Cletus Kasady También tendrá Personalidad Es decir Cletus Kasady Tendrá una personalidad Y el simbionte Otra O sea que Existe a Cletus Kasady Y Carnage De forma dividida Porque por lo menos Lo que nos dio a entender La primera película Es que los simbiontes Ya tienen su propia mentalidad Así que Algo que no quiero Es que el simbionte Que se una a Cletus Kasady Tenga su propia conciencia Ya que En pocas palabras Cletus Kasady Sería la marioneta De Carnage Y por último Y sin duda Creo que esto es lo más obvio Y que si nos van a dar Lamentablemente Es que no veremos a Carnage Matar personas De una manera sangrienta Dudo mucho Que la película Vaya a ser Clasificación R Más tomando en cuenta Que Abby Arar Ha dicho que no es necesario Que se le vea a Carnage Matar personas Y para aquel que no conozca Quien es Abby Arar Es el productor De casi todas las películas De Spider-Man Por lo tanto Si él ya dijo Que no es necesario Ver a Cletus Kasady Clasificación R Es evidente Que no tendremos escenas Bastante explícitas Sobre las muertes Que haga este personaje Por lo tanto Tendremos muertes Muy al estilo De la primera película Que no muestren sangre Y no tengamos Una visión clara De la escena Y hablando De visiones claras Espero que mejoren mucho En cuanto a las peleas De los simbiontes Porque en la primera película Solo tuvimos la de Venom Y Riot Por lo que en esta segunda película Tendríamos que tener Mínimo dos o tres peleas Entre Venom y Carnage Y que sean escenas Y peleas buenas No como esa forma Tan extraña de pelear En la primera película Que debo decir A mi no me gustó Por lo tanto Espero que en esta película Haga escenas de peleas Un poco mejor filmadas Y con mejores efectos especiales Así que estas cosas Yo no las quiero ver Con el personaje de Carnage En la película de Venom 2 Así que déjame en los comentarios Que cosas tú No quieres ver Del personaje de Carnage En esta película Para que sea Una muy buena adaptación Del personaje A la pantalla grande Dale like al video Comenta Suscríbete Si eres nuevo En el canal Y sígueme En mis redes sociales Yo me despido Y te digo Hasta el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Adiós!